¿A cuántos estamos hoy? A 26 de septiembre del 2019 aquí en El Zapote. Esta danza que nos ha acompañado en las peregrinaciones. Vamos a platicar un poquito con la... Vamos llamando a la encargada, por decir un ejemplo. ¿Su nombre es? Josefina López Castañeda, soy la encargada de la danza. Mi danza se llama San Miguel, porque es para el patrón San Miguel. Y tenemos cinco años que se formó la danza. ¿Cómo es? ¿Complicado? ¿Difícil? En ocasiones sí es complicado, pero es algo muy bonito. Porque es una oración que le estamos dando al patrón San Miguel. Y llevamos el fuego. Llevamos los cuatro elementos, que es la tierra, el fuego, el aire. Y el agua. Ahí vemos a los pequeñines. Y hacemos una oración cuando vamos haciendo nuestro baile. Porque llevamos el baile desde la... En la danza bailamos tierra y bailamos venadorido. O sea, que son como los animales que habitan en la tierra. Qué bueno que nos ilustre un poco, porque a veces vemos danzas en otros lados, pero pues no, o sea, no sabemos. Es como que yo les decía, que esto es algo sagrado. Ajá. Usamos incienso, ¿verdad? Para bendecir a los niños, para que vayan bendecidos. No nomás es ahorita bailo y todo. Y lo más importante de la danza es el corazón. ¿Qué es el tambor? ¿Verdad? Si no hay tambor, si no hay de ese, no hay corazón. Ajá. Dijeron que esto es el más importante. Ok. Muy bien. Los niños que están presentes ahorita serían todos o alguien hoy no vino. Pues no, no vinieron dos nada más. Algunos, dos nada más. No vinieron ahí. A ver, vamos a pedirle su nombre a los pequeñines. Mi hijo, ¿tu nombre? Emanuel Yoso. Emanuel, ahí está Emanuel. Brandon Gael. Brandon Gael. Ahí participando en este 2019. Fija, ¿tu nombre? Grecia. ¿Cómo? Grecia. Grecia. Ah, sí oí bien. Acá. Mariela. Melanie. Muy bien. Ahí atrasito. Cristal. Cristal. Muy bien. Aquí al frente. Emanuel Machuca. Emanuel Machuca. Ahí atrasito que se está escondiendo. Dana Paola. Dana Paola. Ah, tiene un nombre muy de novela. Marcela Paola. Marcela Paola. Mitzi Giron. Mitzi, Mitzi. De este lado. Este y Suárez Cortés. Muy bien. ¿Y aquí? Amanda Suárez Ana. Muy bien. Pues un pequeño pase de lista de los que participaron en este 2019. Nos faltaría, ¿quién dice? Ah, me faltan... Yuritzi. Ajá. Ah, falta Yuritzi. Y Marisol. Y Marisol. Y en mí ya no van a hacer eso. Todos ellos ya están incluidos. Sí. ¿Algo que nos quiera comentar algo más? Pues que cuando vean una danza, se le debe de tener respeto, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa. Y que se les invita a las... Todas las personas están invitadas a que formen parte de nuestra danza. Pequeños. Pequeños y grandes. De todos los que quieran venir. Muy bien. Para que sea un poco más numerosa y estos cinco años no se pierdan y sean muchos más. Le agradezco esas palabras. Gracias. Ahí va la foto. ¡Más. 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 ¡Gracias! 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 Soy emigrante que sufre al estar tan lejos De mis padres y mi patria donde me vieron crecer Un día crucé la frontera buscando el triunfo ¡Ay Dios mío! ¿Cuántos sufro? ¿Quién sabe si volveré? La soledad me carcome también el tiempo Solo con el pensamiento regreso a donde nací Lejos en tierras extrañas vivo el tormento Cual si me tuvieran preso y no me puedo salir Soy emigrante Como extraño a mi país A mis hijos y hermanos A mi madre idolatrada Al amor que me lloraba Al amor que me lloraba cuando me miro partir El emigrante El emigrante Como debe de sufrir Y quisiera ser el árbol que no cruza las fronteras Que se muere en su tierra apoyado en su raíz Música Hay patrias que te cobijan si les conviene Música Y te violan los derechos Y tu forma de vivir Música Hay quienes se regresaron de suelo extraño Música Otros tantos que se fueron Tan solo para morir Música Soy emigrante Música 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 Y quisiera ser el árbol que no cruza las fronteras Que se muere en su tierra Apoyado en su raíz 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Carisma, belleza y elegancia El escenario es suyo muchachas, adelante en su tercera etapa El escenario es suyo muchachas, adelante en su tercera etapa El escenario es suyo muchachas, adelante en su tercera etapa El escenario es suyo muchachas, adelante en su tercera etapa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La, la, la! 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 ¡La, la! ¡La, la! ¡La, la, la! ¡La, 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 la! La, la! ¡La, la! ¡La, la! ¡La, la! ¡La, la! ¡La, la! ¡La! ¡La! ¡La, la! La, la! La, la! La, la! La, la! ¡La, la! ¡La, la! La, la! La, la! ¡La, la! ¡La, la! ¡La, la! La, 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 la, la! 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 La, la, la! La, la! La, la! La, la! La, la! La, la! La, la, la! La, la! La, la! La, la, la! La, la! La, la! La, la, la! La, la, la! La, la! La, la, la! La, la, la! La, la, la! La, la! La, la! La, la, la! La, la! La, la! La, la! La, la, la! La, la! La, la, la! La, 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 la! La, la, la! La, 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 la! La, la, la! La, la, la! La, 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 la! La, 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 la! La, 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 la! La, 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 la! La, 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 la! La, la, la! La, 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 la! La, 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 la! Jalisco, ahí está la gran artista, Azaraí Martínez. Fuertes los aplausos. Buenas noches Zapote, ya un ratote sin estar con ustedes, me da mucho gusto volver a estar aquí de nuevo. He venido de tierra frijana, he venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me voy a emborrachar. Me mueve a mi lado este ingrato, que me fue y no lo puedo olvidar. Tu recuerdo a veces me mata, pero hoy siempre no tengo que aguantar. Que sirva nosotras con vida especial, que al final ganamos con podernos a llorar. Que sirva nosotras con vida especial, que al final ganamos con ponernos a llorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!